Mientras tanto, en los likes del Tito ¿Mi amigo está bien? Ayúdame a comprar un PC Gamer No me gusta trabajar No quiero pobres en milagros A ver, a ver, a ver, bata, 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 bata No digan, no digan ¡Ah! Dejaron la universidad ¿Qué verga? ¿Qué es eso? Si dejo la universidad La verdad Es lo mismo Es lo mismo A ver ¡No! ¡No, no hagan eso! Eso está loco Mientras tanto, en el WhatsApp Ay, con un palo y con una chancla No puedes, no puedes Novia de mi compa Oye, Alejandro está contigo ¿Quieres que te diga la verdad? Sí Te traigo gata A ver, a ver, bata, 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 bata Ya, ya Si mi alma fuera tinta Si mi alma fuera tinta Con miedo Con la sangre de mis venas Te escribiría un tequino ¡Ay, qué bonito! ¡Qué bonito! Mi amigo No mames, te quedo bien perro Ese disfraz de vagabundo No No, así soy Cuando me invitan a una fiesta Y yo me voy lo más cómoda posible ¡Ay, qué lobo! No, no Mientras tanto, en una publicación ¿Por qué primero vemos la explosión? Y segundo, más tarde se escucha ¡Alejandro! Porque los ojos están más adelante Que las orejas Es muy inteligente, eh Tiene razón Es así Mientras tanto, tengo una historia De un güey de verdad en la masa Cuando un ladrón me robó mi celular Y corrí tras él Hasta que logré que lo atraparan Y lo llevamos a la policía, banda Bueno ¡Oh! ¡Oh! Ahí dije que me robó dos celulares Ajá Lo cual fue solo uno Y que mi pantalla no estaba rota La cual sí estaba rota Y el chico para no ir preso Me devolvió dos celulares Guado, pobre Y hizo arreglar el mío más vaino Buen madre Sabía ¿Sabía el diablo? Sí, suegra, yo se la cuido Sí, suegra, yo se la cuido Y empieza a crecer musculo después de tomar creatina ¿Qué es lo que hace? No Escribe mano en la word Palabra el wey que se cree diccionario Paquetito check Oigan acompáñenme en este grado Un poxy No mames Bueno amigo El pobre es pobre porque quiere De broma pero estoy en una escuela privada Me dicen el chino Porque me como a las perritas Hola verda Ay su A ver Ay no mames Ay no mames Vianney Robles ¿Cuál ha sido el mayor susto que te ha llevado? Alejandro ¿Qué iba a ser papá? Fue horrible Fue horrible Las lesiones no permitieron que él brillara Pero fue uno de los mejores en América en su momento Ok Pensé que lo iba a rechazar Ya sabes con quien no meterte Perro Sigue caminando Ay loco Ya sabes ¿no? Mientras tanto En el carro de la poli A ver El único delincuente que no vuelve a delinquir Es el delincuente muerto No 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 Tengo miedo Tengo miedo Tengo miedo Tengo miedo Tengo miedo Tengo miedo No 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 Casi 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 Oh my god Eso es lo que hacen ustedes ¿no? Cuando se van de fiesta Carlos suéltame ya No es gracioso esto Me vestí así solo para bromear Sos tu amigo bro Y ahora ¿Quién podrá defenderme? No A lo mejor Diosito Me trata así de culero Porque de chiquito dije ¡Viva el diablo! ¡No, bájalo! Puede ser Puede ser Estoy cansado Jefe A su puta madre Que A la verga No le agarraba La forma Es que Es un fantasma Sí, el fantasma Al pantalón No le agarraba No le agarraba Ah, pero tú tienes Los Yo no aguanto más Hazme una pregunta ¿Qué has hecho Por amor? Me tatué El logo De Sailor Bo Para animar A una amiga Que cortó Con su novio Porque quería ver Si andábamos Ella y yo A la semana Y habían volvido Dios mío Qué imbécil Qué imbécil Dios Qué imbécil Mientras tanto En los likes Amigo, estás bien Ayúdame a comprar Un PC gamer No me gusta trabajar No quiero pobres En mi live A ver, a ver Bata, bata, bata Oigan, oigan Oye, está bien Lo de la ayudita Pero como que no quieres Pobre, ¿ah? Pinche güey ¿Qué esta perra huele a pobreza, viejo? Mis papás ¿Qué día ya te vas a buscar, chamba? Yo Lunes es de vigilia Martes es de oración Viércoles solo Biblia Jueves evangelización ¡No! No me sé Este filtro te transporta Al lugar donde deberías estar Atrás Que llegaron los coquetos Muchas gracias por unirse a la membresía En el canal de YouTube Banda Y un saludo ¡No! 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 ¡No!